Sebastián Piñera es una figura absolutamente icónica dentro de Renovación Nacional. Recordemos que fue presidente del partido, fue senador por la región metropolitana, representando a Renovación Nacional, y fue dos veces presidente del país. Difícilmente uno encuentra una persona que haya desempeñado cargos de tal importancia desde la vuelta de la democracia en 1990. Y por lo tanto, para Renovación Nacional, y nos parece que para todo Chile, Sebastián Piñera es una figura absolutamente emblemática, que le tocó liderar al país en momentos particularmente complejos. En su primer mandato, marcado por lo que fue la recuperación o reconstrucción post-terremoto, y en el segundo periodo, o lo que se llama estallido social y de violencia, que puso en jaque la institucionalidad y la democracia de nuestro país, y que él, creo, supo manejar sabiamente abriendo procesos políticos que de alguna manera encauzaran este clima de malestar y de confrontación en el país. Sí, Sebastián Piñera fue un político clave también en eso a la democracia. Él marcó, ¿qué significa para la centro-derecha? Porque él marca una diferencia. Él, por ejemplo, dice, yo voté por la opción no. Él también, cuando se cumplieron, fue un aniversario del golpe, los 40 años del golpe de Estado, habla de los cómplices pasivos. Entonces, es un hombre de centro-derecha que quería marcar un nuevo rumbo. Una articulación, de alguna manera, también con los otros sectores. ¿Cómo destacan eso ustedes también, senador? Yo creo que si uno observa la permanente conducta de Sebastián Piñera en política, y lo observé yo, a mí me tocó trabajar con él durante todo su primer gobierno, siendo intendente de la región del Maule, él valoraba extraordinariamente lo que es la paz social. Y, por lo tanto, todas sus opciones, y cómo él evaluaba lo que había sido el quiebre democrático del país, el proceso de recuperación de la democracia, a través del previsito del sí y el no, y después las primeras elecciones libres, su participación en las elecciones de senador por Santiago, siempre tuvieron ese norte muy claro, de que los chilenos no podían volver nunca más a tener un quiebre en su democracia, no podíamos perder el mínimo de convivencia cívica, no podíamos perder la paz social. Y, por lo tanto, yo creo que esas ideas, que fueron como ideas matrices en lo que yo pude observar de Sebastián Piñera, se manifestaron en todas y cada una de sus opciones en la política, ya sea como ciudadano, en el retorno a la democracia, después como senador y después como presidente de la República. Muchísimas gracias, senador, por este contacto, en este momento tan complejo, por supuesto, para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, senador.